¡Suscríbete al canal! En este vídeo no me va a tocar responder, vais a ser vosotros los concursantes de este medio concurso que me he inventado por aquí, en el que os voy a explicar un poquillo sobre qué vais. Hoy os voy a presentar siete afirmaciones relacionadas con el fútbol, van a entrar anécdotas, van a entrar hechos históricos, van a entrar cosas que podéis saber o no y vais a participar de forma individual intentando especular por qué es verdadero o por qué es falso. Tengo que decir a todos nuestros espectadores, a todos nuestros suscriptores que me voy a portar un poco mal con mis compañeros de programa porque he ido a pillar, he cambiado datitos, en fin, en fin. De todas formas, vamos a jugar a este verdad o mentira, si os parece. Siempre, no tengo juego de programa para que pierda, ¿vale? Pero a ver quién gana de los tres. La primera afirmación, atentos porque Álvaro está ya buscando en la tabla, ¿eh? Álvaro está mirando ya abajo a esto. Eso no vale, eso no vale, eso no vale. No, 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 te pido el VAR, ¿eh? Te pido el VAR. Vale, la primera es la siguiente. Atención. Elías Figueroa, central chileno, participó en el Mundial de España en 1982, siendo ya abuelo. ¿Verdadero o falso, Antonio? Y dime un por qué. Si te cuadra o no te cuadra. Esto es especular, ¿eh? Yo digo verdadero, pero no sé por qué. Vale. Yo tengo la explicación, lógicamente. Vamos ahora con Carlos. A ver, Carlos, ¿qué opina? Si se deja arrastrar por la opinión de Antonio o por lo contrario. Pues la verdad que sinceramente no tengo ni idea. Pero por decir alguna de las dos, vamos a decir falso esta vez. Vale. Y por último, Álvaro. Álvaro Sánchez, a ver. Yo voy a decir verdadero, pero por los random de la noticia. Sí. Mundial del 82, central chileno. Es muy rando, pero me cuadra. Puede ser. Pues tengo que deciros que es verdadero. Es verdadero. Y os voy a contar por qué. El central Elías Figueroa, ese central chileno, tenía 35 años y se casó él con 15 años. Su hija lo hizo con 18. Y su tercer y último mundial fue el de España y lo hizo como abuelo. No sé si es el único que lo ha hecho como tal, pero bueno, que un nieto pueda verte jugar un mundial... Y que tú tengas... Pero que tú tengas 35 años. Bueno, es que tiene que tener 35 años. Ha perdido, ¿eh? Joaquín del Betis, por ejemplo, todavía es mayor que este señor y sigue jugando muy bien al fútbol. Pasamos a la segunda, un poquito más reciente. Además, una figura que nos gusta mucho, como es el sueco Zlatan Ibrahimovic. El sueco Zlatan Ibrahimovic tiró un balón a la cara del portero de Lichtenstein. O de Lichtenstein, no sé cómo se dice. Siempre me confundo. Voy a cambiar el orden. Ahora voy primero por... Atento que puedo cambiar datos, ¿eh? Pero bueno, voy con el bueno de Álvaro. A ver, ¿qué opinas? A mí me suena mucho esa historia, pero creo que no fue contra Lichtenstein. Pero sí me suena de una acción así. Yo quiero tu respuesta. Verdadero, pero no fue Lichtenstein. ¿Vale? ¿Verdadero o falso, Álvaro? ¿Verdadero, verdadero? ¿Verdadero? ¿Vale, Carlos? ¿Verdadero, con ese matiz? ¿Cuéntame? Pues, si te digo la verdad, me suena a tela esa historia, pero creo que no fue contra Lichtenstein. Creo, ¿eh? Creo que fue contra... No sé si puede ser Austria o un equipo de esos. Yo voy a decir falso. ¿Vale? Y, por último, Antonio, que le veo confundido porque está entre las dos opciones. Falso. ¿Es falso? ¿Vale? Pues, mucho me temo que Álvaro tenía razón, pero él se ha equivocado porque él ha dicho que era verdadero. Tenía razón e ido a pillar porque el bueno del Latam le tiró el balón al portero de Islas Feroe y, de hecho, después acusó a los jugadores de esta selección, de este combinado, de ser unos lloricas y unos provocadores. Bueno, me ha acertado a medias, ¿no? Te daríamos medio punto. Yo creo que medio punto. Pero es verdad que a Carlos y a Antonio no les ha fallado la intuición. De momento, el único que lleva pleno total es Antonio. Carlos lleva uno de dos y Álvaro uno y medio. Pasamos al tercero, ¿eh? Uno y medio, ah, que lo está contando como medio. Me ha contado por medio porque la verdad que he especulado bien y me he portado bien. Yo tampoco soy el que es Carlos Sobera, con atracos míos. Estoy mezclando este programa. Tercera afirmación. Durante el Mundial de Italia, 1934, cada equipo llevaba su balón. Empezamos esta vez por Antonio, ¿vale? A Carlos va a tener la suerte siempre de estar en medio porque como... Como el jueves. ...a siempre el segundo, pues tiene ahí un poquito esa ventaja. Cada equipo llevaba su balón. Sí. Todo tiene su explicación, ¿eh? Falso. Es falso. ¿Vale? Lo apunto por aquí en mi chuletilla, que es falso para Antonio. A ver, Carlos, ¿qué opina de todo esto? Si es verdadero, es falso. La realidad supera la ficción, ¿eh? Sí. Pues mira, voy a ver si es verdadero esta vez. Vale. Decía... ...verdadero. Y, Álvaro, ¿qué tienes que decir tú por aquí? Es que en el 34, no sé, pero yo sé que antiguamente sí había intentado que cada equipo llevaba su balón. Yo voy a decir verdadero. Pues el Mundial no estaba todavía muy formal a FIFA y lo mismo no tenían tanto palón. Es decir, es decir, que Carlos y Álvaro han dicho verdadero y Antonio ha dicho falso. Pues, Antonio sigue con el pleno porque he ido a pillaros y no fue en el Mundial de Italia en 1934, sino que fue en el Mundial de Uruguay en 1930. Muchos ya sabrán que entre uruguayos y argentinos hay una rivalidad muy, muy, muy interesante dentro del ámbito futbolístico y es que los uruguayos no se fiaban del balón de los argentinos y los argentinos del balón de los uruguayos. Por tanto, el árbitro tomó la decisión de jugar la primera parte con uno y la segunda parte con otra. Fíjense en las historias del fútbol. Quiero poner a mis compañeros claramente y ahí está el tema. Cuarta pregunta, ¿vale? Niklas Werner, futbolista danés que además hemos visto jugando en el Arsenal, en la Juve, el Wolfsburg, golpeó con un cinturón a un taxista. Le pegó un latigazo. Vamos a empezar ahora por Álvaro, a ver qué nos tiene que comentar. Como siempre, atento a los detalles que suelo meter por ahí un poquito la... ¿no? La... Le metió un cinturazo a un taxista. Falso. Va a decir que es falso, ¿vale? A ver, Carlos, ¿qué opina? Si es falso, si es verdadero. Por cierto, chicos, me estoy dando cuenta en mi chuleta que tengo seis, no tengo siete preguntas. Así que... Es buena, es bueno darse cuenta, es bueno darse cuenta. A ver, Carlos... Cuando a todos nos llegamos, ¿eh? A ver, ¿tú qué opinas? ¿Qué es verdadero? ¿Qué le pegó a un taxista con el cinturón o qué es falso? Como ha dicho el compañero. Voy a decir que es verdadero. Voy a decir que es verdadero, ¿vale? Y, Antonio, la última... Verdadero. Va a decir que es verdadero, con lo cual tenemos dos verdaderos y Álvaro que ha dicho que es falso, ¿no? Sí, por cambiar. Pues ha acertado Álvaro, pierde el pleno Antonio. He jugado también otra vez con los gatitos que engañan. Parece que no me conocéis, chicos, porque el bueno de Niklas Wendner estaba un día o una noche en Copenhague, estaba en la capital danesa. Yo creo que había tomado más de una copa, más de una copa de Europa, se había tomado por allí, por las calles de Copenhague y tuvo algún que otro problema con un taxista, pero en lugar de darle ese latigazo al taxista, se lo dio al taxi, al vehículo. Así que, es falso. De hecho, ha tenido más de un incidente con los taxistas. Yo no sé si este futbolista danés está contratado por Uber o por alguna compañía de VTC. Vamos con la quinta afirmación. ¿Cómo va el ranking, Alberto? De momento tenemos Antonio con tres puntos, Carlos con uno y tú llevas dos y medio, pero todavía cuidado que puede saltar la sorpresa. De hecho, a lo mejor se me va la olla en la última y os creo la duda y creo un doble punto o algo raro para que quede chulo al final, ¿no? La quinta, atención con esta, que esta es de las que me gustan a mí. Un árbitro se auto expulsó tras protagonizar una agresión en el terreno de juego. ¿Verdadero o falso? Va a empezar esta vez Antonio. A ver... Un árbitro se auto expulsó. Imagínense sacar una tarjeta roja a sí mismo. No sé si lo hizo con un espejo. Verdadero. Va a decir que es verdadero, el bueno de Antonio. A ver, Carlos, que no tiene que decir. Carlos está riéndose porque él echaba roja a algún otro entrenador. La verdad que sí, se me ha ocurrido a mí esa idea, pero por la pregunta ¿qué te digo yo? Vamos a decir verdadero. Vamos a decir verdadero, ¿vale? Y el bueno de Álvaro que se lo está pensando también, con la camiseta de México, si no me falla ahí la memoria, está dubitativo. Verdadero. Verdadero también, pues han acertado los tres. Esto sucedió en el año 2005, sucedió además en las categorías más desconocidas, las inferiores de Islaterra, un partido entre el Peterborough y el Royal Mail, el portero de los locales reclamó que un gol no había sido válido y en lugar de expulsarlo, el árbitro lo golpeó. Después del partido reconoció el árbitro Andy Wayne, que ese es su nombre, que no debió arbitrar ese partido porque había tenido problemas familiares momentos, horas previas al encuentro. Y atención a la última chicos porque si queréis que este vídeo llegue a muchas reproducciones, lo podemos poner, se lo puedo decir a Carlos por vía interna, como título del vídeo. Álvaro, a ti te va a extrañar especialmente. y esta va a valer dos puntos porque, a mí me lo voy a apuntar aquí, dos puntos. Atento a todo, a la frase, Lewandowski jugó en el Logroñés. ¿Vale? Lewandowski jugó en el Logroñés. Empezamos por el bueno de Álvaro. Dos puntos, ¿eh? Aquí un error se paga caro. Verdadero. Va a decir, el bueno de Álvaro, va a decir, verdadero, a ver qué dice Carlos, que Carlos sigue dudando, todas las decisiones las reflexiona mucho. a ver qué opina, a ver qué opina Carlos. Vamos a decir verdadero. Va a decir verdadero, ¿vale? ¿Se la jugará Antonio? Antonio que ahora mismo va en cabeza o seguirá con... Esto es muy simple, Alberto. Es la última pregunta, yo simplemente con decir lo que han dicho ellos ganó, así que es verdadero. Vale. Pues, ha jugado muy bien Antonio y es verdadero. Lewandowski jugó en el Logroñé. Pero claro, ¿dónde está el truco? Pues, no es Robert Lewandowski. Robert Lewandowski no es. Es Gregor Lewandowski que en la temporada en el año 1994 jugó en el club deportivo Logroñé, ese club que en 2009 desapareció, el mítico estadio de Las Gaunas, Gol en Las Gaunas. Y bueno, este club que ya sabemos que en la actualidad se reemplazó por dos clubes, de alguna forma, al menos de forma simbólica, la Sociedad Deportiva Logroñés y la Unión Deportiva Logroñés. Y sí, de hecho, he visto cromos del futbolista y es curioso ver cómo Lewandowski jugó en el Logroñés. Vamos a terminar el vídeo diciendo, ya sabemos un poco las puntuaciones, pero os voy a decir cómo ha ido la cosa, ¿vale? Antonio tiene un punto, dos, tres, cuatro y los dos del final tiene seis puntos. Muy bien, Antonio. Carlos tiene un punto, dos y con los dos finales cuatro puntos y Álvaro tiene un punto, dos, tres y con los dos finales tiene cinco puntos. Ha estado la cosa relativamente reñida. Cinco y medio. Ah, no, cinco y medio, es verdad, es verdad. Cinco y medio. Respeto, hombre, me curras mi medio punto. Así que chicos, hagan a Antonio, vamos a aplaudirle un poco chicos, yo creo que se lo merece, ha caído en menos trampas que los demás, pero bueno, todos hemos acertado mínimo, habéis acertado la mitad, mínimo. Así que chicos, con esta proclamación, digamos, del campeón de este verdad o mentira, terminamos el vídeo ahora que llevamos un poquito más en YouTube, dejad por aquí los comentarios si os ha gustado, suscribiros y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.